Hola, hola espantanos, vamos a entrar en la plaza Mii de Street Pass porque ha llegado un nuevo panel de cromos, de momento confirmado para Europa, para América, no sé, pero me lo podéis decir vosotros, es otro tema de Monster Hunter, ya sabéis que tenemos uno, pues parece que ha llegado otro más, vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner jugar, si no nos ligamos y vamos a ir a en busca del cromo, muy bien, ahora enfocando, así me gusta, entramos dentro, te voy a contar una cosa sobre Spot Pass, hay disponible un nuevo panel a través de Spot Pass, para celebrarlo toma uno de los cromos, aquí tienes un cromo de regalo, rosa, 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 nooo, otro más de Monster Hunter, mmm, aquí parece que hay felines, veo un atisbo de felines, pues nada, es falta dos, poco más os puedo enseñar, porque de momento no hay nada más, pero ya veis que tenemos otro panel, os voy a enseñar que ya había un panel de Monster Hunter, a ver, la cuestión es encontrarlo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este es el nuevo, donde está el antiguo, está, desapareció en combate, aquí está, este era el panel que teníamos hasta ahora, que es ahora, como hemos visto, tenemos otro más, así que ahora,